Para que ustedes vean hasta donde esa cultura del robo, de robarse los dineros públicos para luego ir a darle una boronita a la gente y comprar a la gente con esa boronita y hacer que la gente se arrastre como cucaracha detrás de una boronita y para comprarle su voto, esa manera como se está imponiendo y como ha arropado a los políticos en la República Dominicana de un partido y de otro. Miren, el extremo del abuso, de la arrogancia, de la estupidez, de la prepotencia, de la corrupción fue lo que llegó la señora Ana Jacqueline Peña Sánchez. Muchos de ustedes han escuchado el audio de esa señora, esa señora que actualmente ella es del partido reformista, por eso les digo que es la misma cosa más o menos Ana Jacqueline Peña Sánchez, esa señora es alcaldesa de Esperanza esa señora en vez de ser alcaldesa debería estar sentada frente a un banquillo respondiendo lo que ella ha hecho o rindiendo cuenta de lo que ella ha hecho ese es el audio de esa señora que se filtró, ha circulado pero aquí como que ya no hay escándalo, ya la gente no se escandaliza ella se reunió con los empleados del ayuntamiento ella va por la alianza del partido reformista con la fuerza del pueblo quiere repetir en el puesto, eso es en la provincia Valverde el municipio de Esperanza ¿y qué dijo ella? oigan lo que le voy a decir si el día 17, que es al otro día de las elecciones el domingo son las elecciones, 16, municipal si el lunes la junta no dice que yo gané todos ustedes están votados y nada más les voy a pegar la mitad del mes los voy a votar a todos y el que venga a sustituirme a mí el que venga a sustituirme a mí ni siquiera por pena lo va a dejar porque yo me voy a encargar de votarlos a todos antes del que venga y esa señora dice eso es increíble que un ser humano pueda decir una cosa así porque eso es una cosa asquerosa y repugnante oír eso solamente dice a señora vayan, díganle a su familia que tienen que votar por mí aunque no quieran saber de mí ¿por qué? porque si no ustedes se van a quedar sin empleo y no van a tener con qué comer así así un pueblo un pueblo puede tener políticos así esa señora puede seguir siendo algo oíganla a ustedes mismos su audio oíganlo me dicen a mí que se perdió el ayuntamiento porque ustedes fueron y votaron por otro el 18 le hago la cancelación de febrero y se van a empezar a cobrar de nuevo en mayo se lo nombran y cuando ellos lleguen que encuentren la nómina vacía no se van a acordar de ustedes y mi madre que lo cancelo y el nombre del padre y la madre es una persona y se van todos el que votó y el que no votó ¿por qué? porque no puede ser que ellos vayan a abrir y ellos vayan a comer en abril entonces ustedes tienen empleo hasta el 16 de febrero porque el 17 cuando la junta diga que nosotros no salimos gananciosos entonces ustedes vuelven a cobrar aquí en abril después del 24 o sea que ustedes en mayo no deben entrar y les digo una cosa cuando esos leones lleguen aquí van a llegar con mucha gente porque si están aquí yo se los dejo ellos van a pensar para cancelarlo pero es que yo no los voy a dejar no sé si me están entendiendo así que todo el que está pensando que está cobrando en este mes pero que me va a ir a marcar la cara de un candidato que no sea lo de un regidor de lo mío no puede hacer puede hacerlo voten por PRM voten por PLD voten por Ortega voten por lo que ustedes quieran pero asegúrense de que en febrero ustedes van a cobrar el mío van a cobrar medio cheque que en marzo van a cobrar medio cheque que en abril en marzo lo van a cobrar cheque y que en abril lo van a cobrar porque en mayo que él lo van a nombrar porque 24 de abril cuando él entra entonces como ellos andan caminando con más y tienen más de 5 mil personas ellos que lo están apoyando ustedes serán agraciados ahora si yo lo dejo sí porque al ir con él lo que usted está ya está ahí ustedes le van a decir acuérdate que yo te apoyé y cuando encuentre la doña tiene que dejarme pero si yo lo cancelo antes y lo cancelo yo se lo doña y no se resiste silencio no quiero que nadie me responda y me diga que están conmigo yo le estoy diciendo el que le cabe el sombrero que se lo ponga así es que si ustedes tenían alguna idea de traicionar o de mandar a votar en contra vayan pensando donde ustedes van a conseguir para mantener el febrero completo porque el que gana 6 mil va a cobrar en febrero 3 mil en marzo no cobra nada en abril no cobra nada yo voy a ver como van a vivir durante esos dos meses así es que asegúrense ustedes de salir de ahora en adelante hoy de ir a inscribir en su familia y traerme a mí el jodido papel con los 3 y los 4 que viven en su casa y siéntensele y expliquenle en su casa de que lamentablemente hay que votar con la doña aunque no le caiga bien la doña porque si no en marzo no van a cobrar en febrero van a cobrar la mitad de los marcos y en abril no van a cobrar entonces yo voy a ver como se sobrevive durante dos meses y medio sin cobrar ustedes oyeron eso o sea es algo que dice la degradación hasta donde ha llegado a la política y oigan lo que les digo es una buena parte de los políticos dominicanos que piensan así vayan voten y tráiganme el jodido papel ese porque el que no haga eso de el papel de voto de ustedes los empleados y de su familia aunque no quieran saber de mi y oigan lo otro oigan ese chin para que ustedes se imaginen si una gente así puede merece dirigir algo dice voto lo cancelo a los que votaron y a los que no votaron es decir si yo no gano si el 17 la junta no dice que yo gané entonces lo voy a votar a todos va a encontrar la nómina limpia los que votaron por mi y los que no votaron yo pienso que el pueblo de esperanza tiene que tener algo más de dignidad y los propios empleados de ese ayuntamiento ustedes saben lo que una persona que se dedique a recoger basura que es uno de los trabajos más duros que hay por un salario mínimo y que tenga que soportar un bochorno de una persona así un bochorno de esa naturaleza cuando una gente se monta en un camioncito y sale el día entero a recoger basura para luego llegar a su casa con un bajo a basura y cuando le llega ese chequecito es prácticamente centavos y que también esa señora entienda que aparte de eso ella los puede humillar asquerosear de esa manera como lo de la señora Medina no esa gente está trabajando ahí no ustedes los quitan porque esos son contrarios a nosotros y esos no tienen derecho a estar vivos no oye donde que vamos a llegar la señora guava a los periodistas busquen las cuentas los hacedores de noticias los que digan cosa en contra acábenlo acábenlo y tenemos un paquete de gente que privan decente en los medios de comunicación recibiendo órdenes de ese tipo de gente y acabando con la gente ética de este país en las redes y en todas partes por unos pesos y no se dan vergüenza y no les dan vergüenza frente a sus hijos frente a su a su esposa a su familia andan con mucho dinero y muchas cosas tomando buenos vinos y y no le da vergüenza decirle a su familia o que su familia sepa que es de bocina que viven pagado por gente así con dinero robado porque ese es dinero robado 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 al pueblo robado a este pueblo eso no puede seguir eso tiene que cambiar eso tiene que parar el pueblo dominicano tiene que cambiar el rumbo de esto porque si no la verdad aquí no no tiene sentido vivir siquiera tenemos que cambiar esto vamos a la pausa y no se mueva que queda más